Un héroe como Kobe Bryant La magia del básquet te invita a viajar al pasado para revivir un épico momento de la mamba negra Aquel 2006 donde vimos el nacimiento de una leyenda Un recorrido hacia el imperio de la gloria Alcanzar una meta soñada Y el ser recordado por siempre Señoras y señores, el momento ha llegado Un jugador, mientras su carrera se encuentra en activo se ve definido por el presente Una mala racha y perspectiva La opinión que tiene el pueblo llano de ti varía de forma drástica Kobe Bryant sería uno de sus ejemplos Junto con Shaquille O'Neal, devolvieron la dinastía a los Lakers Un campeón tres veces consecutivas El juego de las estrellas había nacido Con la recaída de los Lakers y la marcha definitiva de Shaq en el 2005 Kobe se convirtió en el jugador franquicia Una temporada 2006 de las más espectaculares a nivel individual Se preparó ese verano para demostrar al mundo lo que era capaz de hacer Cuando empezó la temporada llevaba un ritmo fenético Cinco partidos con una media de 35 puntos por encuentro Un partido realmente increíble contra los Dallas Mavericks 33 minutos y ya llevaba 62 puntos en su cuenta particular Nunca habíamos visto nada igual del número 8 de los Lakers Y como es habitual, descansarían en el último cuarto Desde luego un nominado al MVP Del que veríamos todo su potencial El 22 de enero de 2006 Si hay un día grabado a fuego en la carrera de Kobe Bryant Ese sería en un partido contra los Toronto Raptors en el State Pen Center Una jornada que quedó en la memoria de todos los aficionados de la NBA Y especialmente de los fanáticos de los Lakers Que acababan de presenciar la transformación de la mamba en leyenda viva del baloncesto Como cada día, la preparación era esencial Una mentalidad ganadora Un corazón fuerte Un liderazgo Que se mantenía palpable en cada noche En cada momento La plantilla creía por entonces en su número 8 Una presentación como siempre llena de heroísmo del oro y púrpura Esa noche, en el State Pen Center Kobe acertó 28 de 46 disparos Incluyendo 18 de 20 tiros libres Y 7 de 13 triples Además de 6 rebotes, 2 asistencias y 3 robos Los Toronto Raptors se quedaban atónitos Ese día, el escolta cambió la historia Y se convirtió en el segundo jugador con más puntos en un solo partido Parecía alguien invencible El vestuario de los Raptors no podía pararle Jalen Rose se quedaba perplejo Parecía que Dios se había transformado en un jugador de baloncesto otra vez Esa rapidez, esa furia, esa destreza a la hora de mover el balón Y es que con las pilas puestas Anotaría 21 de los 24 puntos de su equipo Y acabaría el tercer cuarto con 53 Y aunque este ya sea un primer paso importante La magia llegaría en el último asalto Kobe Bryant se sumó prácticamente todo el equipo a la espalda Había nacido sin ninguna duda La Mamba Mentality Un proyecto que surge en tu cerebro Y te hace jugar con el corazón Un partido en el que anotaría 81 puntos La segunda mejor marca de un jugador en un partido Después de Will Chamberlain Tras sus famosos 100 puntos Kobe Bryant había roto todas las barreras Que lo podían poner en un líder y jugador poco carismático para los Lakers Esa gran victoria y los gritos de MVP Lo Calte apuntó aún más a ser un sabio de la motivación Del trabajar sin descanso De que la paciencia poco a poco darán sus frutos Él es Kobe Bryant Esto ha sido un reportaje de la magia del básquet Para descubrir uno de los momentos más mágicos De la NBA Del baloncesto mundial De uno de los más grandes Los 81 de la Mamba Negra